¡Naranjito no se finde! Una historia no contada. Saludos naranjiteñas, naranjiteños y todas las personas que vean este video. Hoy vamos a hablarle de uno de los episodios más importantes de la historia de Puerto Rico, la insurrección nacionalista del 1950. Lo que muchos pueden desconocer es que Naranjito tuvo un papel destacado en la insurrección. En esa fecha, hace 70 años, nuestros vecinos participaron de uno de los eventos más dramáticos del país. Es una historia no contada sobre nuestro pueblo. Para nosotros, el movimiento Ñisnegrón, es importante que todo naranjiteño descubra y conozca las acciones de nuestra gente, de su participación en la gesta del 30 de octubre de 1950. Fue noticia de primera plana en los periódicos de la época. Ellos reseñaban en su portada, Naranjito no se rinde. ¿Por qué la insurrección? Este evento ocurrió bajo el liderato de don Pedro Alviso Campos, la figura más importante de la historia de Puerto Rico del siglo XX. Era don Pedro el más consecuente luchador contra el sistema colonial en Puerto Rico, desde la época del 30. El partido nacionalista, del cual era líder, utilizaba la táctica de la no colaboración y autodefensa para enfrentar la violencia colonial. Los nacionalistas se jugaron la vida y hacienda, con el objetivo fundamental de derrocar el régimen colonial que se imponía sobre Puerto Rico. Ante la escalada de violencia y persecución del régimen, ante el augurio de que se crearía un embeleco para disfrazar la colonia, don Pedro decidió por la insurrección. El propósito fue llamar la atención del mundo sobre la situación de Puerto Rico por las acciones de Estados Unidos. Además, era para denunciar a su vez los planes de este, de esconder el colonialismo bajo la fachada de lo que llamaron el Estado Libre Asociado. La insurrección se llevó a cabo en ocho pueblos de Puerto Rico, entre los cuales se encontraban Peñuelas, Utuado, Arecibo, Hayuya, donde se declaró la Segunda República bajo el liderato de Blanca Canales, Mayagüez, Conce y San Juan. Y en Naranjito, el líder de la insurrección fue José Antonio Ñisnegro. ¿Quién era Ñisnegrón? José Antonio Negrón Rodríguez, mejor conocido por Ñisne, era natural de Cedro Abajo, sector Cuatro Calles de Naranjito, hijo de Don Chénegrón y Rosa Rodríguez. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Se destacó en la guerra participando en combates que comenzaron en el norte de África, llegando hasta Europa Central contra la Alemania nazi. Cuando jerezó de la guerra, se compró una guagua pública que la llamaban camella. Con esta, se brindaba transportación a la comunidad del barrio Cedro Abajo. Ñisnegrón había conocido a Don Pedro Alviso Campos, el presidente del Partido Nacionalista en Nueva York, cuando Don Pedro se encontraba recluido en el hospital Columbus. Después de su primera visita a Don Pedro, Ñisnegrón se hizo miembro del Partido Nacionalista puertorriqueño. ¿Qué pasó en Naranjito? Unos días antes de la insurrección, Ñisnegrón había recorrido los barrios comprando armas o haciendo apropiaciones de ellas a personas que él conocía y que las tenían. Él había reclutado varios jóvenes de Naranjito, entre ellos Feliciano Chano Pérez, de 17 años, del barrio Chioto, Ramón Luis Serrano, el doctor conocido en la barriada San Miguel, de 18 años, Hermes Rivera, 22 años, natural de Cedro Abajo, Alejandro Ríos de Cedro Arriba, uno de los mayores, además era poeta, y Antonio Toñín Nieves. Estos cinco, junto a Ñín, llevarían a cabo los actos del 30 de octubre en Naranjito. A ese grupo se le unirían varios días después Juan Padilla y un tal señor Berríos. ¿Cuál era el plan? Pues el Partido Nacionalista había planificado los ataques a los cuarteles de la policía para el 12 del mediodía. Los seis hombres bajaron en la guagua, la camella, por la carretera de Guillales, con Chano como chofer. Se acercaron al cuartel de la policía que estaba localizado en los altos de la casa de Julia Berríos, ahora oficina del doctor Arias. Una vez cerca del cuartel, abrieron fuego al cuartel. Los policías se encontraban dentro, los que se encontraban dentro del cuartel, se tiraron por las ventanas detrás para escapar. La policía ya se encontraba en alerta porque desde temprano en la mañana la radio informaba los ataques nacionalistas en distintos pueblos de la isla. La insurrección nacionalista había comenzado. Después de este ataque inicial en el cuartel, los naraniteños regresaron al barrio Cedro Abajo y el periódico imparcial reseñaba en sus noticias Grupo Nacionalista se hace fuerte en la montaña. Al día siguiente regresaron al cuartel. Lanzaron bombas incendiarias cerca de una construcción localizada a la salida hacia Conosal. La intención era la de traer a la policía que no se atrevían a salir del cuartel. La prensa de aquella época también lo confirma, decía, tuvieron que ir los guardias de Bayamón a Naranjito porque los guardias de Naranjito se negaron a salir del cuartel. Los nacionalistas estuvieron varios días escondiéndose por los campos de Naranjito. Al cuarto día tuvieron un enfrentamiento con la Guardia Nacional y la policía en un tiroteo ocurrido en el barrio Cedro Abajo cerca de la residencia de Doña María Eliseo. Producto de ese combate, el grupo se divide. Chano, Ramón Luis y Alejandro Ríos, al no encontrar al resto de los muchachos, decidieron entregarse. Para eso usaron la mediación del señor Ernesto Díaz Morales. Sin embargo, Nín siguió internado en los montes y parecía firme en su propósito de no entregarse. Y contaba con el apoyo de los campesinos y vecinos del lugar. La prensa del país destacaba en su primera plana. Naranjito no se rinde. Ya para esta fecha, toda la insurrección había terminado en el resto del país. Varios días después, llegó otra compañía de la Guardia Nacional y pudieron rodear a los nacionalistas cerca de un barrio de Corozal, sector donde se encuentra el Monte Choca. A pesar de ser cerca de 300 hombres, la Guardia Nacional no se atrevió a bajar. Se escucharon tiros esporádicos en el monte. Uno de sus oficiales decía, son cientos los nacionalistas. Mientras otro decía, bajar es un suicidio. Entonces arrestaron al padre de Nín, Don Che, a la esposa de Nín, Mon Chapadilla, y a su suegra. Y usando a Don Che como rehén, lo llevaron al monte, donde se encontraban los combatientes. Lo obligaron a bajar y al poco rato, salió Don Che con Nín y los cuatro nacionalistas que lo acompañaban. Esos cinco naranjiteños eran los que tanto temía la Guardia Nacional de Estados Unidos. Los guardias los empujaban y dejaban mientras los arrestaban. La casa de Don Che fue invadida por un número de guardias y una bandera que él tenía de Puerto Rico, colgada del balcón, de la pared del balcón de su casa. Fue removida y pisoteada como un trago. Don Che estuvo preso varias semanas en la cárcel de la Pintera. Después de ser fiado y al salir de la cárcel, Don Che compró tres poches de pintura con los colores de la bandera puertorriqueña y tan pronto llegó a la casa. La pintó en la misma pared del balcón con su hijo Manolo y dijo ahora tendrán que llevarse la pared. Esa bandera pintada en 1950 todavía existe hoy como homenaje a nuestra bandera, a Don Che y a los nacionalistas naranjiteños. Existe en el barrio Cerro Bajo, sector cuatro calles, frente a la residencia de Efraín Negrón Rodríguez, hermano menor de Nin. Ahí puedes verla aún. La esposa de Nin, Doña Moncha, estaba embarazada de nueve meses cuando fue arrestada. Mientras estaba presa en la cárcel de la princesa, dio a luz a su hijo Ernesto. Ernesto, que es hoy abogado y tiene su oficina en el pueblo de Naranjito. Nin fue arrestado el martes 7 de noviembre. Con el arresto de Nin y los otros naranjiteños, había terminado la insurrección en todo Puerto Rico. Producto de la insurrección, se desató una represión general contra los puertorriqueños. Miles fueron arrestados, no solo de Naranjito, pero de toda la isla. Fue tal la hazaña que personas eran arrestadas solamente por tener la bandera de Puerto Rico. ¿Cuál es su legado? La gesta del 30 de octubre del 50 dejó a nuestra nación una página gloriosa de valentía, desprendimiento y sobre todo amor patriótico. Esos hombres y mujeres que se enfrentaron al imperio en las condiciones más desventajosas contra un imperio fortalecido luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pudieron enviar un mensaje claro y contundente de que la nacionalidad boricua es indomable e indomable. A su vez, reafirmó nuestra bandera, nuestra única bandera, que es orgullo de todas y todos los puertorriqueños. El 30 de octubre le demostró al mundo que Naranjito estuvo al lado correcto de la historia. Estos naranjiteños y sus familias fueron y son faros de inspiración para todos nosotros. Le debemos nuestra gratitud y son siempre ejemplo para luchas futuras. A través del tiempo se ha probado que siempre tuvieron la razón. Hoy la historia ha reafirmado que su denuncia era totalmente cierta. Hasta los Estados Unidos ha tenido que reconocer esa verdad. Esa hazaña del 30 de octubre es parte de nuestro pueblo, de nuestra historia. Debe ser, además, celebrado y transmitido de generación en generación que sirva para construir un pueblo, una nación de seres humanos orgullosos de su país. Revivamos con su memoria y su recuerdo a nuestra nación, nuestro Naranjito. Proclamemos al mundo y a todo Puerto Rico, Naranjito no se rinde. y su recuerdo. Naranjito no se rinde. 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 Un troco, as a el i